Seabreeze Dental ofrece el mejor plan dental del área para ahorrarte a ti y a tu familia el 50% de descuento en servicios dentales con personal de alta experiencia. Si le han dicho que su cuidado dental es muy costoso, no se preocupe y llame a Seabreeze Dental para una segunda opinión y obtenga un examen y rayos X por solo $19.99. Bienvenido a Seabreeze Dental. ¿Cómo le podemos ayudar? Llame para obtener la sonrisa más sana que usted se merece. Seabreeze Dental. ¡Gracias!